Ratio, 0 Quintos Nogales, son, un agente de la patrulla fronteriza asignado a la estación Brian A. Terry en Bisbee, Arizona informó el pasado 20 de julio por la tarde, que localizó una bomba sin explotar de E.K. 237 milímetros, que data de la Segunda Guerra Mundial cerca del Muro Internacional. Audio, de acuerdo al relato del oficial, el inusitado hallazgo se realizó mientras patrullaba cerca de la frontera internacional, cuando observó lo que parecía ser una munición explosiva sin detonar y pidió apoyo a los agentes del sheriff del condado de Cochise quienes establecieron un perímetro de seguridad. Ya el martes por la mañana, un aviador asignado a la Unidad de Eliminación de Material Explosivo, asignado a la base de la Fuerza Aérea Davis-Montan, fue a la escena y confirmó que se trataba de una bomba activa por lo que después de examinarla se determinó que lo mejor sería detonarla en el lugar, hecho que se llevó a cabo a los pocos minutos, estableciendo un perímetro de seguridad alrededor del sitio. Ante el extraño suceso las autoridades norteamericanas emitieron una recomendación a la Sociedad en General de la Región Trasfronteriza de Sonora y Arizona, de que si cualquier persona encuentra cualquier tipo de explosivo que no lo toque y avise a los números de emergencia de inmediato. EXPDT-JJULIG-2018 EXPDT-JULIG-2018